De acuerdo Silvia, ahí estamos viendo a los jugadores de la selección española, ahí está Torres, ahí veíamos también a David Villa que en principio serán los delanteros, pero por cuestiones de seguridad era bastante difícil y complicado que el partido se pudiera jugar. Juanito, Marchena y Pernia, Albelda y Xavi, después Joaquín y Silva, Villa y Torres. Va a jugar por la izquierda, ¿no? La verdad que la selección ha salido pues un poco expectante. El lado derecho donde va a jugar Ángel, adelanta Ángel, Ángel para Torres, pedía a Torres una posible falta, peleaba ahí Torres. De verdad, Mariano, se está sorprendiendo un poquito porque la presión... ...por la federación griega en principio. Es Torres a punto de robar la pelota, no, se la va a llevar Seitaridis, el campo de demasiados lanzamientos largos, ¿no? Sí, lo que pasa que al haber un... También a la izquierda Silva, lanzamiento largo de Xavi, otro balón largo para Torres. Ahora sí controla bien Torres o al menos lo intenta, no, no puede profundizar Torres en esa jugada. Torres por la derecha, Villa por la izquierda, buen balón de Silva, ¿qué control se le fue? Qué lástima porque en el control estaba... ...en tanto de Torres y naturalmente el pase de Silva, hubiese podido crear, si hubiese hecho un buen control, pues la mejor ocasión de España. Y el cambio que decíamos en Grecia, el cambio de Pijidis también. Xavi, Xavi para Torres, demasiado fuerte, no va a poder llegar. No puede llegar Torres y es saque de puerta. Saque de puerta para el conjunto griego. Problemas de España, adelante la pelota albelda con Xavi. Xavi para Torres, intenta irse ahí en la acción individual, que tiene al menos la posibilidad de esta falta, los 23 minutos de juego. La falta es un poco de Hanna, para intentar el tiro directo. Vamos a ver ahí quién lo puede intentar. A la izquierda se va Villa, pero Xavi ahí conduce el balón, va a jugar con Torres. Muy buena la acción personal de Torres. Torres que se prepara para el disparo, balón de Torres, Villa y el remate fuera. La jugada de Torres, pues tenía una gran oportunidad. Hay que ver para Joaquín, vamos a ver el centro de Joaquín. Para Torres, no, no llegó a rematar Torres como despejó el defensa. En esa acción, otra vez Joaquín. Yo lo que quería decir, que no me dejabas que marchen en este momento en el partido. Buena entrada ahí de Joaquín Torres y se le fue la volea a Torres. Se le ha ido muy desviada la volea a Torres. La oportunidad ahora aquí para el jugador del Liverpool. Buena entrada por banda, buen centro y una pena remate. Muy bonita la acción con el centro de Joaquín desde la derecha y lástima que se le escapara la pelota. O tres, porque en otras selecciones es más habitual. Es Torres, que será favorable para los griegos. Y fíjate el Valencia, con varios por venir, como Albiol. Xavi juega ahí con Joaquín. El desmarque es de Villa, visto muy bien Joaquín a Villa, pero tocó Gumas. Atención a Torres, va a buscar el tiro. Torres desde fuera, se fue. Se marchó el lanzamiento. Depende. Va a tocar Torres. 1-1. Ha conseguido empatar Marchena. Había golpeado Gumas. Lo que ha señalado el francés Lanua. La verdad es que las facilidades defensivas que está dando España, pues han provocado esos dos goles de los griegos, que además han tenido más oportunidades. Aparte, el resultado no es que sea muy importante, pero siempre tiene su importancia cuando juegas en la selección, porque es una manera de ir creciendo. Pues ahora mismo, Bañol. Lanzamiento de Joaquín. Al salto Torres. No llega a tocar Torres la pelota. Salónica. Grecia 2. España 1. Tres goles de momento en el partido. Esperemos la reacción de España en la segunda parte. Lo veremos aquí en la primera. Les esperamos. Hasta ahora.